Ya está confirmado, acaba de salir la prueba irrefutable de que Pedro Castillo si intervino y dio las órdenes por escrito con su puño y letra para que se realizaran ascensos irregulares y cambios a su antojo en las Fuerzas Armadas. Y es que su letra lo delata, así lo reveló unas pericias grafotécnicas realizadas por el Ministerio Público, y esto fue lo que se descubrió. Su letra lo delata, en exclusiva la pericia grafotécnica, la prueba irrefutable de que Pedro Castillo sí dio órdenes por escrito para que se realizaran cambios en las Fuerzas Armadas. Coronel del Ejército Peruano, Marco Marín, Casa Militar. Debe ser relevado por el Coronel Ejército Peruano, Bocanegra. Este post-it color fucsia es una de las pruebas que Bruno Pacheco presentó a la Fiscalía para demostrar que recibió órdenes claras y directas del expresidente. No solo dio indicaciones verbales, sino también escritas. Castillo Terrones quería que el hijo de su amigo y paisano, el Coronel Ciro Bocanegra, sea trasladado a la Casa Militar. Coronel del Ejército Peruano, Marco Marín, Casa Militar. Debe ser relevado por el Coronel Ejército Peruano, Bocanegra. El encarcelado expresidente ha negado hasta hoy todos sus delitos, pero son sus propias palabras escritas las que se convierten, probablemente, en una de las principales pruebas en su contra. Señala en el reportaje, si bien el expresidente se ha negado múltiples veces a someterse a una prueba grafotécnica, se recabó diversos documentos llenados por él en la UGEL de Chota, en el Ministerio de Educación, en el CONARE ZUTED y en RENIET. Gracias al trabajo del Ministerio Público, ahora sí se puede afirmar contundentemente que Castillo intervino con su puño y letra en los ascensos, pues quería que el hijo de su amigo y paisano, el Coronel del Ejército Ciro Bocanegra, sea trasladado a la Casa Militar para reemplazar al Coronel Marco Marín. Ahora, después de este destape, ¿qué dirán todos los defensores castillistas? Defender a su líder ya es imposible, Castillo ha sido atrapado y ahora la cárcel para el Chotano es larga y segura.